Este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Pues estoy bien. Encantado de saludarles. Igualmente. ¿Toda la familia y todos? ¿Todo bien? Pues afortunadamente sí, porque tenía a mi hija pequeña que había pasado el coronavirus y bueno, parecía que lo había pasado, pero ahora ya hay una confirmación porque tiene el test que le da negativo. Por tanto, todos contentos. Pues nos alegramos. Don José Luis, quiero que haga usted un análisis de las encuestas del señor José Félix Tezanos y sobre todo de ese dato que sacan en sus encuestas que decía que antes del estallido de la pandemia pues en solo el 8% de los españoles veía una situación buena de la crisis y ahora en medio de la pandemia José Félix pues ha inventado directamente el dato que dice que el 52% de los españoles pues ven la situación económica muy buena. ¿Usted cómo lo interpreta? Pues mire, como últimamente ha dicho Felipe González, lo peor que hay en este mundo son los estupideces y la encuesta es una estupidez que son cosas que habitualmente hacen los estúpidos, ¿no? Vamos a ver, la encuesta está hecha según un periódico digital, concretamente el Confidencial, por la empresa que le hacía las encuestas a José Félix Tezanos en la revista Temas, me parece, ¿no? Bueno, esta empresa que la ha contratado el CIS, porque no ha sido el CIS el que ha hecho la encuesta, en 2015 aseguraba el triunfo del Partido Socialista Obrero Español y en las elecciones celebradas dos meses después sacaron 90 escaños. O sea que fíjese usted la fiabilidad de semejantes encuestadores, pero no es solo esto de que es imposible. ¿Cómo los españoles van a pensar en este momento de dramatismo nacional, verdad, que la economía está, el 52% piense que está espléndida, que va bien? Por cierto, que queriéndole hacer un favor al gobierno, pues yo creo que nos hace la puñeta a todos, porque cuando la comunidad económica vea esta encuesta, dirá, oiga, y con la gente pensando el 52% que tiene despejada la situación económica, piden ustedes eurobonos, si está todo el mundo encantado. No, es una cosa, es que esta gente que sirve al poder de forma incondicional y que no tiene el más mínimo elemento o juicio crítico es una calamidad. Ya he dicho antes, una estupidez. Don José Luis, le quería hacer otra pregunta. Pero yo antes, si me permite... No sé si me oye, ¿me oye? Sí, sí, pero si me permite quería acordarme de un gran amigo, un gran amigo que ha fallecido. Por supuesto. Que se llama Enrique Mújica. Y tengo que sentir, o decirle a sus oyentes y telespectadores, que yo a Enrique Mújica le conocí hace 46, 47 años, y unas semanas antes, hace ya cuatro o cinco semanas, tuve la oportunidad de hablar con él y decir que qué pena, ¿no? Que aquel partido que contribuimos él más que yo a crear fuera lo que ahora es. Entonces, en fin, cosas de la vida, pero ahora estos mentecatos nos llaman de derechas o nos cotejan como de la derecha. ¿Qué le vamos a hacer? Quería hacer ese recordatorio a un hombre muy importante en el socialismo español. Y desde aquí también mandamos el pésamen a toda la familia y a toda la familia socialista. Don José Luis, quiero hacerle la siguiente pregunta. Iglesias cada día está ganando más batallas dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Y la última que ha ganado es la de la renta mínima. ¿Se está comiendo los comunistas, siendo muchísima menos representación, se está comiendo al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y está imponiendo, Pablo Iglesias, sus teorías a marchas forzadas? Mire, déjeme hacer un preámbulo a la contestación. Además, voy a decirle o a darle una primicia. Y antes de dársela he pedido autorización para poder hacerlo. Hace muchos años, en 1992, concretamente el 4 de febrero, en Venezuela se produjo el intento de un golpe de Estado contra el presidente legítimo del país, Carlos Andrés Pérez, por parte de Chávez, este ídolo de Pablo Iglesias. Bien, los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desplegados en muchos países donde se traficaba con drogas, pasaron cinco meses antes de esa fecha, o le hicieron llegar al ministro del interior de la época, es decir, a mí, que se estaba preparando un golpe de Estado. Yo, naturalmente, informé al presidente del gobierno y el presidente del gobierno informó a Carlos Andrés Pérez que no debió hacer mucho caso a las advertencias que le hicimos, que eran, como se demostró, muy serias, y aquello que podía haber evitado se tradujo en un intento de golpe de Estado. Bueno, pues este hombre, este vicepresidente segundo del gobierno que tenemos, que es algo tóxico desde el punto de vista democrático, lo que persigue es el relato. Fíjese que dice ayer en una comunicación, gracias, presidente, por haber aceptado mi planteamiento sobre la renta mínima vital. Oiga, ¿usted cree que es normal que un vicepresidente del gobierno se dirija en un tuit al presidente del gobierno para decirle lo que dijo ayer? ¿Usted qué cree es normal? ¿Usted cree que es normal que los debates sobre un tema tan importante para muchos ciudadanos, las discrepancias se hagan públicas? ¿Que salga uno a decir lo que está defendiendo públicamente y que parezcan otros que son los retardatarios o los que no quieren hacerlo? ¿Cuando en general todo el mundo piensa que nadie tiene que quedarse descolgado en una situación de miseria que es lo que se pudiera producir durante los próximos meses, incluso próximos años? Pues no. ¿Y por qué hace eso Pablo Iglesias? Porque aquí no está tanto en cuestión ese asunto, no. Lo que está en cuestión es el relato. Lo que quiere aparecer ante la opinión pública es como el conseguidor de una renta para probablemente millones de españoles y así ser el artífice de ese subsidio o de esa renta. En cualquier gobierno normal, en cualquier gobierno que esto ocurriera, aquel que hiciera semejante cosa, el presidente del gobierno lo tenía que cesar, pero de forma inmediata. Pero luego, no solamente hace eso, es que luego dice que se va a anunciar de forma inmediata. Ayer dijeron que de forma inmediata se iba a anunciar hoy. Oiga, pues no se ha anunciado. ¿Por qué? Porque las cosas serias hay que hacerlas con seriedad. Y ahí hay un hombre, que le tengo por persona muy seria, que es el ministro de la Seguridad Social, que estará dilucidando cómo hacer esa renta mínima vital y qué coste tiene, qué costes se pueden afrontar en el futuro por parte del Estado. Pero lo que quiere Pablo Iglesias es apropiarse de esa medida del gobierno, ni más ni menos. Don José Luis, ya una última pregunta, que quiero saber su opinión. Porque además lo que está sucediendo en España, está clamando al cielo, son multitud de telespectadores que están denunciando la opacidad de la información de los grandes grupos de comunicación y sobre todo de las grandes cadenas. ¿Qué está pasando en este país que las grandes cadenas de televisión están convirtiéndose casi en los mamporreros, como dijo en un momento usted, de este gobierno? Están convirtiéndose en los colaboradores necesarios para ocultar todo este desastre. Pues mire usted, yo creo que hay mucho progre reaccionario. Hay gente que se reclama de izquierdas y primero no saben lo que es eso y en segundo lugar son unos reaccionarios. La última vez que hablé con usted creo recordar que me referí al presidente de la Segunda República, Azaña, y ahora, si me permite, me voy a referir también a él y a un libro que escribió la recopilación de unos artículos hace pocos meses antes de morir y decía en uno de ellos atendiendo al número de aviones que nuestro ejército ha derribado, según algunos periodistas, hemos dejado sin existencias a la aviación de Franco. Claro, ¿cuál era el problema? El problema que era mentira es que aquí hay mucho profesional de la mentira, hay mucho profesional de la exageración, hay mucho profesional de la ocultación y hay algunos que son especialmente peligrosos, que son aquellos que son unos hectáreos. Los hectáreos, es decir, los no equilibrados, son aquellos que hicieron con el ébola auténticas masacres, persiguieron sin ningún límite a quienes tenían algún tipo de responsabilidad en la actuación del gobierno y en cambio, en una situación como esta, pues son, en fin, pausados. El día que dan el número de muertos, si estos son 19.000, la siguiente noticia es decir cuántos muertos ha habido en Estados Unidos, porque son más. Pero claro, esa es una forma de engañar a los españoles, porque decir la verdad supondría que cuando hablan de Estados Unidos y lo comparan con España, para que estuviéramos en un ratio de igualdad tendrían que haber en Estados Unidos 140.000 o 150.000 muertos, porque es que da la casualidad de que somos el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes. Pero les cuesta trabajo, ¿por qué? Porque les cuesta trabajo hablar, si que se pueda entender, en fin, hacer alguna crítica a un poder si este se dice o dice llamarse un gobierno de izquierdas. Claro, eso es peligrosísimo, porque te puedes encontrar, por ejemplo, como el jueves por la mañana que Ferreras entrevista al vicepresidente del gobierno de España que le comunica entre otras muchas cosas, bueno, lo que le permite es dar un mítin, un mítin, absolutamente un mítin, en el que avala, ¿verdad?, en ese mítin, las encuestas a la que usted antes se refería, del señor Tezanos, en la que dice, entre otras cosas, que hay que acabar con los medios de comunicación, en fin, representantes del fascismo cuando yo, por ejemplo, pongo en duda de que este individuo, este vicepresidente del gobierno sea un demócrata, sus señas de identidad no son las de un demócrata, sus héroes favoritos no son las de un demócrata, dicho sea de paso, en los últimos días, ha faltado a su palabra, porque cuando fue y fue nombrado vicepresidente del gobierno, prometió respetar la constitución y la constitución lleva en su título primero el nombre del jefe del estado, y el jefe del estado es un militar y el jefe del estado usa legítimamente el uniforme que le corresponde cuando decide ponerse el uniforme de jefe de las fuerzas armadas, pero las fuerzas armadas obedecen al poder civil, es decir, a él, pero claro, es que a él no le gustan dice los uniformes, ah, pero el de Castro sí, y el del hermano de Castro también, y el de Chávez también, y Maduro cuando se pone de verde también, y el de Nicaragua también, es decir, que las querencias, digamos, ideológicas de este vicepresidente tóxico que tenemos son para tener una cierta prevención, si además, en la última intervención que ha tenido en el parlamento, humilde él, la humildad andante, en la que dijo que comprendía la situación que muchas familias españolas estaban atravesando confinadas en nuestras casas, él lo entendía perfectamente porque tenía un jardín, y yo me pregunto ¿cómo lo vas a comprender? Lo comprenderán los que no tienen jardín, pero tú tienes jardín, ¿tú qué coño sabes de cómo se vive con dos o tres hijos en una casa de 70 metros si no has vivido con esos hijos nunca? Entonces, este hombre que llama a los que respetan la constitución a apuntarse a la constitución, este hombre que la ha combatido de todas las formas posibles, esta mañana ha sido blanqueado en una entrevista de una forma absolutamente increíble, pero además ha contado mentiras, pero los que están en un ERTE, este mes muchos de ellos no van a cobrar, este mes, este mes de abril no van a cobrar, cuando se haga la renta, ese mínimo vital con el que yo personalmente estoy de acuerdo, si se define ese mínimo vital el mes que viene, en mayo, los ciudadanos no lo van a cobrar en mayo, como él dice que va a ocurrir, y si no tiempo al tiempo, por tanto, es tal el afán de protagonismo, el afán de rentabilizar lo que él cree que es bien visto por la sociedad, que es absolutamente increíble, absolutamente increíble, bueno, pues eso, algunos periodistas lo ven extraordinario, absolutamente extraordinario, a esos periodistas que también en su momento, verdad, no sé si usted se acordará, que trataron de que determinados futbolistas de la selección española de fútbol estaban prostituyendo a menores, ¿se acuerda usted de aquello? Me acuerdo, me acuerdo, le llamaremos a Ignacio para que nos lo recuerde, ya me acuerdo de ellos, me acuerdo, y a esos periodistas, esos periodistas que usted no tiene mucha estima, don José Luis, no, pero permítame que diga muy rápido porque se nos va el tiempo, una última palabra, un minuto, hubo alguien que dijo, alguien que dijo, no le digáis a mi madre que soy periodista, creen ella que toco el piano en un burdel, pues a alguno de estos le viene que ni al pelo. Pues sí, a alguno de estos le viene como al pelo. Don José Luis, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo, cuídese usted muchísimo y la semana que viene volvemos a conectar con usted. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y amigos, vamos a seguir, vamos a seguir porque son muchísimas las denuncias.